¡Aquí le va! Yo te conocí una noche, justo antes de partir Al principio no sabía, pero a mí me parecía que me mirabas a mí Aquí estoy con mi equipaje, sin saber qué decir Solo pensando en tu imagen y que el verdadero viaje está dentro de mí No me dejes así, tan borracho y solo Tan lejos de tu mirada, tan encargado de palabras que no te puedo decir No me dejes así Que me vuelvo loco Yo quiero esperar un poco, quiero mirarme en tus ojos y besarte así Y con mucho cariño para toda nuestra gente enamorada Que goza y disfruta de nuestra música, compadre ¡Túpera, entúpera, Alejandro! ¡Ese es mi padre! Junto a ti no había pensado Alejarme de aquí Viajar para cualquier lado, para borrar el pasado que tanto me hizo sufrir Aquí estoy con mi equipaje, sin saber qué decir Solo pensando en tu imagen y que el verdadero viaje está dentro de mí Tan borracho y solo Tan lejos de tu mirada, tan cargado de palabras que no te puedo decir No me dejes así ¿Quién me vuelvo loco? Yo quiero esperar un poco, quiero mirarme en tus ojos y besarte así Y con mucho cariño Para toda nuestra gente De norte, centro y sur de nuestro país Al ritmo de Guito Molina Y Alejandro, compadre ¡Ese compadre! No me dejes así Tan borracho y solo Tan lejos de tu mirada, tan cargado de palabras que no te puedo decir No me dejes así Que me vuelvo loco Yo quiero esperar un poco, quiero mirarme en tus ojos y besarte así Y con esto nos vamos Ahí les dejamos este ritmo Para que lo bailen y lo gocen Sin antes saludar a todas las radios Que dispongan nuestra música Como lo baila Fonky Patito Millón ¡Ese compadre! ¡Gracias! 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 Gracias.